¡Hola y muy buenas! Estamos de subidón, por fin, ha costado, pero la preverde ya está aquí. Nosotros hemos hecho hasta donde podíamos. Lo tenemos todo listo para poder comenzar la producción de este ordenador. Pero para iniciarla necesitamos vuestro compromiso, económicamente hablando. Así que os animamos a acceder al blog del MSXVR. Y desde aquí podréis ver toda la información y el formulario que os permitirá iniciar vuestra reserva. Si os quedan dudas de lo chulo que está este proyecto y de lo hermoso que es un MSXVR, por favor, preguntadnos al email mxvrcomputer.com. Nosotros vamos a seguir durante todo este mes promocionando el proyecto, resolviendo vuestras dudas y gestionando las preverdes. La preverde finalizará el 1 de octubre, así que vamos por ello. Y muchísimas gracias que nos consta que habéis tenido mucha paciencia. Saludos y os esperamos.